La secundaria en Exahualcóyot realizó una cabalgata de la Garita al Parque Vicente Guerrero con la participación de las nueve señoritas finalistas, candidatas a Reina del Estudiante de dicha secundaria. Las señoritas iban vestidas con una vestimenta representativa de algún país, esto con la finalidad de promover la paz. Estamos dando a nuestra cabalgata del Día del Estudiante. Hoy se corona cualquiera de nuestras princesas, se va a coronar el día de hoy. La que gane. El estudiante va a depositar su voto, el voto para ellos es gratis. La coronación es hoy mismo y ya el día miércoles, Día del Estudiante, ella se le rinde la plestesía y hay una pequeña tardadita y algo así. Estamos comenzando, te vas a dar cuenta que se prenden, lo van a hacer, pero conservando la cordura. No somos explosivos, pero no a tal grado de causar estrada. A ellos mismos les da realce y aman más a su escuela. La otra es enseñarle al pueblo tasqueño cómo trabajamos. Ahorita no va a ir la totalidad de toda la escuela, nada más va a ir una parte, que es grupo de las candidatas y algunos maestros. Después de esto, entonces sí, allá están los demás maestros esperando para iniciar con nuestra tardeada. Lo que pasa es que estamos haciendo un llamado a la paz, entonces te vas a dar cuenta que mis maestros los mandé uniformados de blanco con azul, la paz. Necesitamos un poquito de paz, de cordura para tener paz. Es que sigan disfrutando su día, hoy es nada más para escoger y ya disfrutaremos el día miércoles. Turno matutino en el matutino, vespertino en el vespertino, con su respectivo desayuno, almuerzo, su respectiva comida y un programa hecho por los maestros. Hasta ahorita sí, gracias a Dios, tenemos de todo tipo, tenemos médicos, doctores, de todo. Podríamos decir que hay bastantes. Ahorita nuestra matrícula la estamos conservando en 40 alumnos. ¿Por qué? Porque trabajábamos con 60. 1256 alumnos, ambos turnos. A los tasqueños que seguimos estando dentro de sus preferencias, que seguimos trabajando y trabajamos para ellos. a los tasqueños que seguimos estando dentro de sus formales. ¡Es doble chisabrosa! ¡Yo soy chisabrosa! ¡No, yo soy chisabrosa! ¡No, yo soy chisabrosa! ¡No, yo soy chisabrosa! ¡Ya, no, ya, ganadadadadadadadadad suggests! ¡Gracias! Al término de la cabalgata se llevó a cabo el cómputo final donde los estudiantes votaron por su candidata favorita y con esto elegir a la reina del estudiante 2018, que fue coronada en ese evento. Para el día miércoles se realizarán otras actividades para celebrar el Día del Estudiante.